Tic Tac de María Isabel en Semana 8 y 59 minutos de la mañana suena el segundo Tic Tac de hoy martes 15 de marzo en Semana y suena por los lados de la financiación de las campañas porque por ley los candidatos todos, tanto los presidenciales como los del Congreso deben presentar cumplidamente unos informes sobre el dinero que recibieron para sus campañas y entregar la información de en qué lo gastaron El plazo para hacerlo vence el próximo mes de abril y las cuentas deben hacérselas a las organizaciones políticas que les dieron el aval ¿A qué se exponen los candidatos que no presenten sus cuentas? Pues se sujetan a que les abran una investigación Según el nuevo siglo, las cosas iban al día domingo de las elecciones así Solo habían cumplido 11 de los 15 precandidatos de las consultas Y de los 1.899 candidatos a la Cámara, solo 489 lo habían hecho Y de los 933 candidatos al Senado, solo 315 de ellos lo habían hecho ¿Por qué es tan importante este reporte? ¿Por qué es la forma como las autoridades pueden establecer qué fuentes de financiación utilizaron los candidatos? ¿Quiénes los financiaron? ¿Quiénes les prestaron plata? ¿Y en qué se la gastaron? Si esta obligación se cumpliera en serio, como debe ser Podríamos evitar que los dineros mal habidos entren a la política Y sería más fácil seguirle la pista al círculo vicioso de aquel de que tú me finances y yo te contrato Que es una de las fuentes principales de la corrupción pública en Colombia Favores que se hacen para que se paguen cuando el favorecido resulte elegido A todas estas, aún no se entiende si fue un chiste o si fue de verdad y que tenía la intención de que eso sucediera Que el sábado circuló un Twitter de Petro en el que pedía a sus seguidores que le pidieran a la gente por las redes que si iban a recibir dinero de los compradores de votos, lo hicieran pero para votar por Petro Y por el pacto, la polémica está servida ¿Equivale este Twitter a la promoción de una actividad ilegal? ¿Estaba Petro invitando a la compra de votos? ¿Que se pronuncie a la Corte Suprema de Justicia? ¿O que por lo menos nos aclare, más bien entonces, que se trató de un mal chiste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!